La banderita, tricolor, colores que son emblema, emblema de mi nación. Mi banderita, chingre, la banderita, tricolor. Maestranza Apple mantiene un amplio stock de planchas de fierro dimensionadas de todas las medidas y espesores. Oxi-Corte, plegado de hasta un milímetro y medio y vidrios cerámicos de todas las dimensiones. Apple Fábrica, cocinas a combustión lenta para calefacción central con serpentín y bullones para agua caliente. Apple, pertenece a la sociedad industrial Mansilla Limitada, una reconocida maestranza regional con maquinarias y personal de alta calificación. Fono Calor Apple, 23-32-55, en Coyhaique, Lautaro, 855. Richard Arcandia Muñoz ofrece puntualidad, eficiencia y garantía en la instalación eléctrica de su vivienda o de su empresa. Proyectos eléctricos, mantención en general, amplio surtido de material eléctrico, tanto residencial como industrial. Iluminación LED y convencional, certificación de calidad en alta y baja tensión, redes de transformadores. En Coyhaique, bodega y ventas Victoria 855 y Condel 23. En Puerto Aysén, Sargento Aldea 801. Soluciones eléctricas para la región de Aysén. Richard Arcandia Muñoz, sello de calidad. ¿Cómo están ustedes? Hoy día estamos acá queriendo llegar a sus hogares con mucho cariño y con unas visitas muy importantes. Son dirigentes de un sector también que es vital en nuestras vidas, la salud. Por lo tanto, le damos la más cordial bienvenida a don Armando Gassitúa, presidente Fentes, región de Aysén. También Anaí Freire, secretaria del FEMPRUS y Marcelo Ruiz Arfusa Samu, regional. A cada uno de ellos le voy a pedir que me digan qué significan las siglas de la dirigencia que ellos están liderando. ¿Cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por estar en este programa, hacía tiempo que no estábamos por acá conversando. Bueno, nuestra asociación, Federaciones Fentes, que reúne a todos los técnicos y TENS de Chile y de la región de Aysén, técnicos de enfermería. Perfecto, ya tenemos, claro, técnicos de enfermería que están ahí en la primera línea. Así es. Anaí. Buenos días a todas, a todos, a todos. FEMPRUS es, en primera instancia era federación, ahora es confederación, pero mantuvimos el nombre, que es la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, que representamos a todos los profesionales de las distintas áreas que trabajan en salud. Por ejemplo, tenemos en Porta Aysén dos dirigentes que son ingenieros, uno electrónico y el otro eléctrico. Ustedes dicen que no necesariamente es la parte clínica, pero son todos quienes trabajan en el área de salud de la red centralizada, a nivel nacional y a nivel regional. Acá contamos con más de 500 socios y alrededor de 10 establecimientos en la región de Aysén. Bueno, Anaí no tiene la costumbre de decir buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque en cualquier horario usted los va a ver hoy día. Buenas tardes. Marcelo Ruiz. Sí, primero, como dice acá la compañera, agradecer el espacio que nos ha dado gentilmente este canal para poder venir a exponer una situación grave que están viviendo los trabajadores de la salud. ARFUSA es una asociación regional de funcionarios que abarcan a la red de SAMU a nivel regional. Tenemos nuestros asociados, dependen, digamos, de la base SAMU-Coyhaique, base SAMU-Puerto Aysén, base SAMU-Puerto Chacabuco y todas las postas rurales en donde existen ambulancias que administra, por así decirlo, el SAMU. Perfecto. O sea, aquí en estas tres personas tenemos, pero muchas personas que están en las agrupaciones y que hoy día vienen a exponer una temática que es de preocupación y que no es menor. Así es, nosotros estamos hoy día movilizados, atentos y alertas respecto a lo que está ocurriendo en Chile con los contratos COVID. Si bien es cierto, enfrentamos una pandemia muy letal en donde los trabajadores de la salud en general y específicamente el entrato directo con los pacientes contagiados, éramos todos la primera línea, éramos los héroes. Hoy día los héroes se le están echando, se le están echando, se le está terminando el contrato teniendo claro que la brecha que tenemos de recursos humanos es insuficiente, digamos, la dotación que tenemos y una gran brecha además de recursos humanos existentes que de alguna u otra manera habíamos resuelto con los contratos COVID. Hoy día lamentablemente, y es una decisión que se toma a nivel central, como gobierno, como ministerio, están siendo desvinculados los compañeros y compañeras con contratos COVID. Y eso nos parece inaceptable porque en la región de Aysén no sobra ningún trabajador. Muy por el contrario, aún nos falta gente para poder atender a toda la población y todos los programas y patologías que existen en la región, los funcionarios no dan abasto, los establecimientos no dan abasto, la infraestructura es deficiente, la planificación es deficiente, por lo tanto, y no se puede planificar de mejor forma porque no están los recursos y no están tampoco los funcionarios que puedan resolver toda la demanda asistencial de salud en la región de Aysén. Preocupación ahora latente, ¿verdad? Anaí, secretaria de FEMPRUS. Bueno, haciendo el seguimiento que inició don Armando, es importante señalarle a la comunidad que aquí en esta región hemos tenido una brecha histórica de trabajadores de salud en las distintas áreas y se cubrió y se determinó suplir estas brechas en cierto modo con estos trabajadores y trabajadoras de COVID, pero el asunto es que ahora se generaron hartas instancias en las cuales se mejoraron algunas prestaciones, por ejemplo, la separación de la urgencia en el Hospital Regional Coyhaique, que se pudo separar la urgencia pediátrica con la adulta, antes estábamos todos juntos en la misma instancia, y este retroceso puede hacer que se vuelvan a juntar y ya no es factible. En los hospitales comunitarios acá en la región, que son súper importantes, no sé, son dos enfermeras y un TENS que estarían menos, se estarían desvinculando, pero justamente es toda la atención que tiene que ver con la vacunación y la atención domiciliaria a pacientes postrados, adultos mayores, específicamente en los inviernos largos que tenemos acá en la región, es importante esa visita que hace el funcionario de salud a su hogar. Entonces para mí no es que no tengan que salir y todo el asunto, es bien importante, es algo que la comunidad necesita y aprecia, y también tenemos unas situaciones bastante complicadas en el Hospital de Puerto Cisnes, si bien el Hospital de Cochran y el Hospital de Chile Chico están en proceso de normalización, que se refiere que son hospitales nuevos y llegan cargos para aquello, el Hospital de Puerto Cisnes ha estado con, que fue hace años ya se pudo normalizar, pero siempre quedan chicos los hospitales, cuando ya están listos para generar la atención de salud. Y lamentablemente de los 17 cupos que tenían con honorarios COVID, una brecha súper importante, les va a asignar 5 el servicio de salud. Y por ejemplo, en Gaviota, que es un centro de salud que no es un consultorio, no es posta, pero que la comunidad necesitaba funcionarios, irían por ejemplo a los dos TENS que tienen ahí y se perdería la función. Logramos en Puerto Cisnes tener un cuarto turno de enfermera, enfermero en la urgencia, y ahí siempre para un cuarto turno se necesitan cuatro, para hacer la continuidad de la atención, la 24-7. Y hay un honorario COVID, por ejemplo, que se iría y se cae este cuarto turno. Y la atención ya no sería continua, que era muy necesario. Y lamentablemente ha tenido esta brecha histórica el Hospital de Puerto Cisnes, porque al haberse normalizado hace hartos años atrás, no hay cupos nuevos y cosas, instancias que se han visto previamente, previo a la pandemia, pero se suplió un poco con honorarios COVID, lamentablemente con contratos precarios, donde las personas, nuestros trabajadores que están en este contrato COVID haciendo el mismo trabajo y quienes están con un contrato titular que tienen estabilidad laboral, no tienen los mismos beneficios o derechos, derechos mejor dicho, que son vacaciones. ¿Son con boletas? ¿Ah? ¿Con boletas? Sí, son como convenios honorarios, es como boletas. Y sin derecho a vacaciones, han estado agotados, la gente también se le han corrido vacaciones a otros funcionarios, entonces se va a sobreexigir más y se ampliaron prestaciones y la gente de la comunidad ya se acostumbró a esas prestaciones. Y ahora se van a retirar. ¿Con qué? Más y más. Hay muchos que llegaron de fuera, ustedes saben las dificultades que es para traer trabajadores a la región, que se queden acá, que aguanten el primer invierno y después ahora se tengan que ir. Entonces, como es algo que nos preocupa demasiado y si nos ponemos a determinar punto por punto, al final las pensiones siempre son imprescindibles específicamente, especialmente la atención directa al usuario. Bien. Bien. Don Marcelo. Seguir reforzando lo que dicen nuestros compañeros de que la brecha de recursos humanos ha estado siempre y desde la llegada de la pandemia se agudizó, quedó de manifiesto. El servicio agotó los medios como para poder suprir esas necesidades, que en los servicios se aumentaran las prestaciones, se liberara un poco la recarga que había en los establecimientos y fue beneficioso. Lo que nos llama la atención es que desde el comienzo de la pandemia y mientras estuvo lo más fuerte, ahora después se termina la pandemia y vemos que las cifras no bajaron nunca más las atenciones y todos esos trabajadores que llegaron a suplir esos puestos de trabajo son necesarios. Quiero demostrar aquí, por ejemplo, el SAMU con cifras. El año 2019 se enruta el 131. Quiero explicar lo que significa eso. El aporte que hace el SAMU, el aporte real al enrutar el 131, tiene que articular las llamadas de emergencia desde todos los puntos de la región, desde el litoral hasta Villojigui, que antiguamente no ocurría. Cuando usted estaba en Puerto Cisne y necesitaba auxilio, le contestaban el teléfono en el hospital de Puerto Cisne. Lo mismo era en Cocra, en Chile Chico, y mucho más lejos. Ahora no. Desde el 2019 el servicio instruye y organiza que el SAMU se haga cargo del enrutamiento del 131. Comienza la pandemia, imagínese, 16, el año 2019 hubo 11.000 llamados de emergencia que recepcionó el SAMU. El año 2020, al comienzo de la pandemia, se subió de 11.000 a 16.000 llamados. Y el 2021, 20.000 llamados. El 2022 también no bajó 20.000 llamados. Y ahora de lo que va del 2023, ya van 13.000 llamados los mismos que desde enero a agosto había el año 2022. Así se entiende. ¿Qué significa que la recarga no bajó nunca más? Los índices no bajaron. Y los operadores telefónicos y radiales en el SAMU son actualmente tres por turno. Uno de ellos está con dedicación exclusiva a los despachos de las radios. Se comunican con el Minsal todos los días, con la Cenapres, tienen que reportarse, hacer el seguimiento de los 17 móviles que pueden dar un movimiento que dependen del SAMU. Y si hay ambulancias más que muchas veces se activan desde los hospitales comunitarios. Y también lo tiene que regular el SAMU. Todo eso pasa por las llamadas. Y hay dos operadores telefónicos que tienen que contestar cinco líneas de emergencia. O sea, imagínense lo grave que significa en este momento esta situación de que nos estén sacando un turno completo de operadores. ¿Cómo va a ser ese funcionario para contestar cinco teléfonos? Van a haber retraso en la atención. Va a haber gente o pacientes que están pidiendo auxilio con un ACV, con un infarto, con un accidente de tránsito, en donde el operador va a estar ocupado y no va a poder atender la otra línea que está siendo requerido otro usuario. ¿Qué me falta mencionar? El director o la dirección del servicio distribuye estos cupos que llegaron con cálculos matemáticos, sin haber un trabajo técnico con la multigremial, como para poder distribuir los pocos cupos que llegaron para mantenerse. Mire, hay algo que es súper importante que hay que mencionar aquí. El hecho de que estemos movilizándonos es para que toda esa mano de obra, ese recurso humano que llegó a fortalecer la salud regional, se mantenga hasta diciembre. Nos estamos aquí, nos venimos a pedir aquí un contrato, que se les mantengan labores hasta diciembre y se pueda hacer la presentación para la ley de presupuesto para el 2024 y se pudieran acortar estas brechas de recursos humanos. Si lo que estamos luchando es para... La mayoría está notificado y se termina su trabajo ahora el 30 de septiembre, el 31 no me sé cuánto otra vez. Esa es la lucha que necesitamos dar. Perfecto. Está súper claro, súper claro. Pero la pregunta es, ¿con quiénes han gestionado usted? Yo sé que con muchas personas, pero ¿con quiénes han gestionado lo que usted me acaba de decir? Nosotros estamos desde siempre, desde que se inicia la pandemia, primero peleando por la regularización del recurso humano sea como corresponde, con un contrato como corresponde. Quienes ingresan al servicio tienen que ser con un contrato como corresponde, a igual función, igual contrato. Y ese es el derecho que tiene cada trabajador, a que se le cumpla, digamos, con lo que corresponde. Y en esto, para poder ampliar, se sacan recursos de un ítem o se disponen recursos, en este caso se dispuso un recurso especial, contratos COVID. Y allí comenzamos desde el Ministerio, desde el Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Salud, comenzamos a trabajar en esto y a luchar por esto, porque eso se regularice. Y no se ha regularizado hasta la fecha, pensando que viene una pandemia, se termina la alerta sanitaria y se termina la pandemia. Y la pandemia no se ha terminado en el mundo, ni se va a terminar, yo creo, en 100 años más, porque esto ya se instaló. Es como una gripe, es como una enfermedad crónica, ya se instaló. Y la gente se está contagiando, pero ahora ya no se da cuenta que está contagiado, porque los síntomas son los mismos. Pero se instaló y nosotros seguimos, como decía el compañero dirigente, seguimos con las estadísticas arriba, seguimos con las mismas estadísticas cuando estuvimos en el pic de la pandemia, seguimos con las mismas estadísticas, seguimos con las mismas atenciones. Pero don Armando, ¿con quiénes ustedes han hablado para que esto realmente con números se solucione? Porque hay que buscar soluciones. Se ha hablado con la Comisión de Salud del Senado, se ha hablado con el Ministerio de Salud y con quienes corresponden al Ministerio de Salud, se ha hablado con la Ministra de Salud, se ha hablado con la Ceremia de Salud, se ha hablado con todo el mundo que tiene que administrar. ¿Quién tiene el deber de hacer esta gestión? Y con quienes hemos hablado en distintas reuniones como multigremiales, es la Dirección del Servicio de Salud, Aysén. ¿Quién tiene que presentar? ¿Quién la lidera, la dirección? La dirección la lidera don Mauricio Cortés. Se han presentado en distintas ocasiones, junto a Recursos Humanos, junto a la Subdirección de Gestión Asistencial, junto al Director del Servicio de Salud. Las respuestas son un plan lidera, un plan lidera que no enmarca toda la necesidad de recursos humanos que tiene la región. Nosotros tenemos que ser críticos en esto. Nosotros estamos siendo parte, digamos, denunciante del gran déficit de salud que tenemos en la región. La falta de recursos humanos, la falta de infraestructura, la falta de buena atención. Políticamente en su momento ha habido mucho apaviento. Instalamos un CEPAM en la Junta, instalamos un SECOP en Chacabuco, por presión social. Presión social que permitió de presiones políticas, ya instalemos. Y esta instalación requiere de todo el componente que necesita la salud. Médicos, administrativos, auxiliares, profesionales no médicos. Y tenemos que estar peleando para que en estos dispositivos esté la gente adecuada. ¿Por qué? Un caso específico en la Junta. Llegan médicos a la Junta. Han pasado por lo menos 20 médicos en la Junta, ¿no? Por lo menos 20 médicos en la Junta que no saben dónde vienen y se dan cuenta dónde vienen cuando llegan al lugar. Y luego se deprimen y se van. Aparte de eso no hay un buen incentivo. Aparte de eso, ¿quiénes pagan el pato de la atención y de la, no, digamos, oferta de médicos en urgencia, por ejemplo? Porque además se atiende en urgencia. Son los que están en la primera línea. Los técnicos, atendiendo una urgencia en la Junta, tienen que asumir la preocupación y la demanda de la comunidad. Es lógico que así sea. Y además tienen que asumir los malos tratos de quienes están a cargo. Entonces, y seguimos con la gente ahí dando vuelta, atendiendo un gran número de atención que realiza lo que decía el compañero Arpusa. O sea, tienen que comunicarse con el hospital de Puerto Cisnes. En el hospital de Puerto Cisnes, el médico le pregunta, oye, ¿allá no hay médicos? Sí hay médicos que atienden de 8 a 5, pero no atienden en urgencia. Bueno, pregúntenle a ellos. En una urgencia, después llame al SAMU. El SAMU está en otra. Y al final nadie resuelve. Y como nadie resuelve, ¿a quién hay que echarle la culpa? Al técnico que atendió a ese paciente. Entonces, ya dejémonos de cosas. Preocupémonos, como corresponde, de la atención de salud y sobre todo ahora de la deficiencia que hay en recursos humanos. ¿Cuántas personas estarían desvinculadas por contrato que termina su contrato COVID? 235. ¿De 454 aproximadamente? 425. 425. ¿435 se tienen que ir? ¿Cuánto se tienen que ir? ¿235? ¿235? ¿235 personas? Ahora el 30 de septiembre. Ya, ese es un tema. Ellos tienen un sueldo que es precario, pero no se está pidiendo aumento de sueldo, se está pidiendo que se mantengan en posición hasta diciembre. Que se mantengan y ojalá que logren pasar a un contrato tipo contrata. Claro, pero uno cree que cuando uno está pidiendo tiene que ir de a poco, porque en realidad, si no espanta a quien te está recibiendo... Por lo mismo, por ejemplo, en este momento, se tiene que empezar a conversar en el legislativo, en el ejecutivo, el proyecto de presupuesto para el año que viene. Claro, pero independiente del presupuesto que viene para el próximo año, siempre hay un presupuesto para urgencia. ¿Lo hubo para el COVID? ¿Por qué no puede haber ahora? Eso es lo que estamos tratando de ver y de gestionar a nivel de... Uno se pregunta, si hay platas para otras cosas, no voy a mencionar que, porque todos las conocemos, ¿cómo no puede haber plata para 235 personas? Que no están pidiendo aumento de sueldo, están pidiendo que sigan hasta diciembre porque la fuente laboral se va. Más encima de una fuente laboral necesaria para la comunidad. Entonces, nosotros los medios de comunicación, nosotros nos hacemos eco, porque también nos enfermamos, porque también sabemos de las necesidades que tiene salud con sus profesionales que hacen una pega infinita y al final ni siquiera son reconocidos porque uno siempre nega. Uno del otro lado siempre va a estar buscando la mejor atención. Pero claro, hay que fijarse también en lo que hay, en lo que ustedes no tienen. Así es que, si todas las autoridades están en conocimiento de esto, a mí me extraña que no haya una solución. Porque, claro, son recursos, pero ¿no habrá de algún lado donde sacar estos recursos para diciembre? Yo creo que el día 22 de septiembre se solicitó, digamos, a los directivos poder tener una reunión, una mesa de trabajo con los parlamentarios de nuestra región. Ojalá la totalidad de ellos que estarían en... Y ellos saben. Se supone que las invitaciones ya se les enviaron, porque eso lo iba a hacer, digamos, el cuerpo directivo del Servicio de Salud. Él no se ha confirmado todavía. No se ha confirmado. Esperamos que eso ocurra porque, en teoría, ellos terminan. Sí, no lo pueden hacer. Ellos se hicieron cargo de eso. El espacio es de ellos y nosotros estamos listos, estamos disponibles. Los parlamentarios están esperando la formalidad, pero nos vamos a reunir igual. Pero hemos estado preguntando dentro de lo que es lo formal, ¿cómo va esto? Y no ha habido respuesta por parte de la autoridad. Bueno, cuando... De la dirección del servicio. Claro, cuando el canto del gallo no se oye a las seis de la mañana, hay que hacer el canto del gallo a las nueve, pero... Y si no cantó, hay que cantarlo a las nueve. No vamos a la vida igual. Bueno. Con ellos o sin ellos, no sé. Claro, ese es el tema. Ese es el tema. Que los dirigentes, pese a todas las cosas, nadie les paga un peso, pero tienen que andar adelante. Y recibir, a lo mejor, una cara que no siempre le va a gustar a la autoridad. Las autoridades son de... Las caras cambian. Las autoridades son como el yogur. ¿No es cierto? Tienen un plazo de comienzo y un peso. ¿Y por eso nosotros hemos logrado más que la autoridad? No, porque ustedes no son designados, no son de popular, sino que ustedes representan las necesidades de cada agrupación. Y para eso hay que tener cuero duro. Hay programas que se crearon durante la pandemia, algunos que han estado de antes, pero la atención al paciente postrado, la atención, mejorar la atención al poli y al dolor, que no sé si lo han escuchado, que son atenciones especializadas para pacientes que están en grado terminal, que hay muchos aquí en Coyhaique, uno no lo visualiza, pero voy a hablar desde mi vereda, porque nosotros, el SAMU, recorremos toda la región y nos topamos con muchas cosas, con muchos pacientes que están en nuestros programas y que los funcionarios que llegaron a trabajar acá, que el servicio no daba abasto, están cumpliendo algunos esas atenciones, curaciones, avanzadas, tomas de muestras, tratamientos ambulatorios, están ellos y esas atenciones se van a terminar. Entonces, es un retroceso, es un tremendo retroceso para el bienestar de los usuarios, del paciente adulto mayor que está postrado, que la idea es no sacarlo de su casa, menos en invierno ni en ningún periodo, cuando la gente está postrada, necesitan atenciones especiales. Totalmente. Y eso se está entregando hasta aquí y se va a ver perjudicado. Y otra vez, problema que hay en el SAMU, porque muchos de estos pacientes, igual los tiene que ir a ver el SAMU y el SAMU tiene que contestar por ellos, a nadie se puede dejar sin atención. ¿En el SAMU cuántas personas estarían desvinculadas? Son cuatro funcionarios actualmente, que es un turno completo, en donde va a quedar, vuelvo a repetir, un operador telefónico contestando todas las líneas de urgencia, porque el médico regulador tiene su función, el profesional regulador no médico tiene su función, y el operador radial tiene su función súper definida. Entonces, es una situación alarmante y nosotros somos responsables y se lo transmitimos a la población, que van a ver retraso en la atención del 131, una situación muy, muy delicada. Y los responsables, y lo digo con mucha responsabilidad, los responsables aquí, de los reclamos y las demandas, no van a ser el personal del SAMU, los responsables van a estar abajo en la dirección de servicio. Clarito, muy clarito está ahí. Don Armando. Bueno, nosotros necesitamos hoy día hacer un llamado muy fuerte a la comunidad, que es la principal, digamos, si se quiere, perjudicar con lo que está ocurriendo, a las autoridades de salud de la región, de la dirección del servicio de salud, a seguir mostrando la necesidad que tenemos, a seguir mostrando la demanda que tenemos, la brecha que tenemos, y si no es así, es difícil mejorar. Somos una región, la región más aislada de Chile, y si no la más extrema, la más aislada, y con todas esas deficiencias que esto tiene, que conlleva. entonces necesitamos, necesitamos que la comunidad, a propósito de la comunidad organizada, que ya se organizó y está demandando mejor salud en la región de Aysén. Correcto. Necesitamos de nuestros representantes políticos que se hagan cargo, que se hagan cargo, además de legislar en el Parlamento, además de estar ahí en el Parlamento viendo toda la problemática que hay, que a mí me da vergüenza, porque hoy día en el Parlamento las discusiones son entre quién es mejor y quién es peor, si el gobierno está haciéndolo bien o no lo está haciendo bien, y no se encargan de legislar para el pueblo. O sea, no se encargan del presente pueblo. Exacto. Esa es una cuestión que va a desmejorar mucho todas las necesidades que tiene el país. Y específicamente en nuestra región necesitamos que todo el mundo se haga cargo de esto. Esperaremos el 2022 reunirnos con los parlamentarios para que saquemos un plan común. Y este plan común lo tenemos que sacar presionando. ¿Por qué tenemos que presionar los dirigentes gremiales o los dirigentes vecinales para que se den cuenta de la necesidad que hay en la región? La necesidad de infraestructura, la necesidad de buenos dispositivos, la necesidad de plantear una atención primaria como corresponde, con todo lo que eso implica, con todos sus objetivos. La necesidad de juntar en un edificio la atención de salud y no andar disperso en distintos lugares porque eso también acarrea problemas. O sea, hay muchos problemas. Hay muchos problemas que necesitamos de alguna manera resolverlos y que se haga cargo quienes corresponden, en este caso el Ministerio de Salud. Y estamos hablando y estamos gritando hace rato y no nos escuchan. ¿Y qué esperan? ¿Que armemos otro movimiento social para irse? No sé. Y eso también nos dicen después que nosotros somos, andamos buscando pelea, andamos buscando hacer daño y lo único que queremos es que la población sea bien atendida y con lo que corresponde. Así es. Estamos llegando al término. Anaí. Quería referir igual que es importante vemos la desprolijidad del servicio de salud en hacer una desescalada que es lo que se le ha llamado esto numérica como refería Marcelo, no técnica porque vemos, por ejemplo, cómo van a... Ejemplo que estábamos viendo posiblemente de las partes de urgencia de la utipediátrica que podía salir una enfermera el turno en Puerto Cisnes, la atención en gaviotas, no, un número, un número y tal cual no necesariamente ni siquiera al parecer los criterios que puso el Minsal que tenían que ver con unidades críticas y todo eso y además hemos estado, estamos revisando la legalidad de las notificaciones porque están notificando en esta fecha, en esta semana a trabajadores y trabajadoras para que dejen de trabajar el 30 de septiembre y según Código del Trabajo que es nuestra base independiente de que somos de estatuto administrativo pero la base del Código del Trabajo acá tiene que ser un mes de antelación para notificar un despido de alguien entonces estamos revisando eso sobre esa legalidad agarrándose todos los lados sí, entonces desprolijidad falta de gestión de verdad es agotador llevamos muchos años y sabemos que es agotador pero siguen repitiendo las mismas o sea que sea que el gobierno quien administra este servicio de salud siguen teniendo las mismas desprolijidades omisiones falta de gestión no sé eso agradecer nuevamente a usted este espacio espero que no sea la última vez espero que podamos acudir con mejores noticias para los compañeros de trabajo y especialmente pensando en nuestros usuarios se me olvidó aclarar un punto y es que de la subdirección también ahora se indicó que el SAMU atiende las llamadas de las localidades apartadas que no son urgencias que antes se llamaba a los hospitales de la comunidad y ellos orientaban ahora también quieren que lo haga el SAMU entonces le seguimos dando más funciones al SAMU pero le estamos quitando el personal que son vitales para hacer la labor el SAMU está presente en toda la región con compromiso con cierto fuerte compromiso trabajando de la mano con la jefatura para mejorar la atención prehospitalaria para fortalecerla y pedirle a los directivos que si ellos dicen que están haciendo un esfuerzo creo que tienen que ser un sobre esfuerzo porque nosotros como trabajadores de la salud hacemos más que un esfuerzo para realizar bien nuestro trabajo y poder entregar una atención de calidad entonces ellos como directivos tienen que hacer lo mismo y se le deben a los usuarios y a los trabajadores el mismo respeto que se les entrega a ellos desde el lugar en que están así es primero que todo dos o tres cosas primero ustedes no se pueden desaparecer de acá si no hay no hay un tiempo lo haremos como ahora para que ustedes vengan y veamos la evolución de esta crisis que tiene permanentemente salud pero a la vez también ver si podemos igual tener la solución de distintas maneras uno está afuera ¿no? de que esto se solucione por el bien de todos de la comunidad sobre todo porque ustedes hacen un servicio muy valioso hacia la comunidad eso es la la petición la primera cosa que les diría que esto no quede acá ustedes ya tienen todos los contactos para que salud a través de sus agrupaciones de sus de sus profesionales nos puedan indicar cómo va esta porque van a tener que terminar en una negociación yo creo que las autoridades sean quienes sean ¿no es cierto? les interesa que salud esté bien al menos con el personal que se quiere desvincular que era un acuerdo pero hoy día se ha visto que son súper valiosos porque ustedes había una brecha en cuanto a personal y ustedes la están reconociendo y la están avalando y nosotros también pensando en que claro si faltan esta es la oportunidad de aquí a diciembre nos está pidiendo mucho estamos en septiembre octubre no viernes diciembre tres meses se ha gastado tanta plata en tantas barbaridades por favor ocupémonos de la salud del presente la gente que está en este mundo aquí ahora entonces es súper importante que la segunda cosa cualquier detalle que tenga con la nota también para el noticiero nosotros estamos dispuestos para informarle de primera fuente a los auditores a los televidentes a los cibernautas ¿no es cierto? porque ahora estamos en las redes sociales lo que está pasando y tercero agradecer en nombre de Rocco TV a ustedes que representan a las distintas agrupaciones por el esfuerzo que hacen en su diario trabajo ¿ya? y decirles que los dirigentes no tan solo tienen el cuero duro tienen que ser los más porfiados de los porfiados porque si no esto no resulta pero la idea es llegar a vos pues así es que usted ya conoció la información que pasa con salud está clarito y a los dirigentes lo dijeron algo más que agregar estimado sí al igual que usted tenemos la esperanza tenemos la esperanza que este gobierno recapacite mediante su ministra de salud mediante el ministro de hacienda y que imprima recursos para resolver el problema que tenemos si no es así lamentablemente nosotros tomaremos acciones digamos por las cuales hemos logrado nuestros objetivos que son las movilizaciones y allí veremos que más podemos hacer muy bien dicho eso nos vamos muchas gracias gracias por su atención y estamos en noticia en desarrollo gracias nuestra es los mejores espectáculos están en dreams el sábado 16 domingo 17 y lunes 18 tres noches con harto ritmo y sabor. Con lo mejor de la cumbia junto a la banda, la classic, que te hará bailar sin parar. Show desde las 23 horas gratis con tu entrada al casino. Te esperamos en Dreams Coyhaique. ¡Pura diversión! Somos Telsur. 130 años entrenando para darte el mejor servicio. Siempre contigo cuando nos necesites. Conoce más en Telsur.cl La vida siempre nos lleva a ampliar nuestros horizontes y hoy es día de hacerlo. Ampliar nuestra perspectiva. Ampliar una nueva visión y con un nuevo foco. Avanzar en tu actitud, en tu sonrisa.